Lente Regional, noticias y opinión. Las escaleras fueron construidas gracias a la gestión de la Alcaldía de Florencia ante la Unidad de Víctimas y la colaboración directa del Ejército, con mano de obra no calificada. El alcalde Andrés Mauricio Perdomo dijo que esta obra es de gran impacto para la comunidad del oriente de Florencia y una muestra más del cumplimiento a las promesas hechas en campaña. Estamos haciendo entrega de estas escaleras que comunican los Andes Altos con los Andes Bajos, pero que adicionalmente beneficia otros barrios como Altos de Capri, Piedraíta, Rodrigo, Turba de Etapa 1 y 2, Corazones. Aquí se movilizan más de mil familias por estas escaleras. Esta es una obra resultado del concurso de tres instituciones bien importantes. Por un lado la Administración Municipal, obviamente, quien presentó el proyecto ante la Unidad de Víctimas, por otro lado la Unidad de Víctimas que tuvo a bien financiar esta obra suministrando los materiales. También el Ejército Nacional quien puso la mano de obra no calificada para hacer la construcción ya como tal y la misma comunidad que participó activamente durante todo el desarrollo de este proyecto. Estas escaleras es el resultado de un trabajo en equipo importante entre la institucionalidad y la comunidad. Esta obra fue un compromiso de campaña que hicimos y que hoy le estamos cumpliendo a la gente. La decimasegunda brigada del Ejército fue clave para sacar adelante este importante proyecto. Durante tres meses los militares trabajaron largas jornadas para que los habitantes del sector contaran con un sendero adecuado para movilizarse entre los barrios Andes Altos y Andes Bajos. Bueno, la obra que hicimos fue organizar y realizar unas escaleras con el fin de beneficiar a la población civil, aproximadamente 500 familias que viven en el sector de las Malvinas, Andes Bajos, Andes Altos, Barrio Rodrigo, Primera Etapa, Segunda Etapa, Barrio 20 de Julio. Asimismo, poderle dar movilidad a aproximadamente mil niños y jóvenes que estudian en la Universidad de la Manazonía y los colegios que se encuentran aquí aledaños. ¿Cuántos militares utilizaron ustedes y qué inversión de mano obra de? Bueno, aquí trabajamos con 10 soldados aproximadamente que estuvieron trabajando desde el 15 de febrero, fueron tres meses y medio, la obra terminó a finales del mes de mayo. Y valores económicos, pues podríamos hablar de posiblemente más de 100 millones de pesos, pero más que el valor económico es el apoyo y el bienestar que se le está brindando a la población civil, ya que esto hace tres meses era una trocha, era un sector que era totalmente, era un barrial por el cual nadie podía desplazarse o caminar. Hoy día es el desarrollo que se le está dando a las personas para que puedan desplazarse y movilizarse libremente y fácilmente por ese sector. La directora territorial de la Unidad para las Víctimas de Caquetá y Huila dio a conocer que la entidad apoyó el proyecto presentado por la Alcaldía de Florencia por el impacto positivo que tenía para la comunidad. La Unidad para las Víctimas recibió una propuesta de proyecto por parte de la Alcaldía de Florencia y en la Estrategia de Inversiones para la Paz, nuestro director Alan Jara aprobó este proyecto por 101 millones 649 mil pesos para contribuir al beneficio de mejorar la calidad de vida de las víctimas de este sector. Por su parte, la fiscal de la Junta de Acción Comunal agradeció a la Alcaldía de Florencia, al Ejército y a la Unidad de Víctimas por hacer realidad este sueño para la comunidad del sector. Esta obra consiste en unas escaleras peatonales que nos comunican a varios barrios, una obra realizada por el alcalde André Mauricio Perdomo Lara, y junto en compañía con el Ejército Nacional comandado por el Coronel Riveros. ¿Qué va a significar para la comunidad? Para la comunidad significa esta obra mucho porque es una de las partes estratégicas que nos hace acortar caminos y nos une con los otros barrios como Piedradita, Rodrigo Primera y Segunda Etapa, Andes Altos de Capri, 20 de Julio y los Andes Bajos y hacia los barrios conservativos. Las escaleras son utilizadas cada día por cientos de habitantes que buscan llegar a centros educativos y a diferentes barrios del oriente de la ciudad. En este lugar del oriente de Florencia, la Alcaldía también adelanta trabajos de reparcheo y pavimentación de vías de acceso a estas escaleras para garantizar la movilidad de los habitantes. Con la cámara de John Freddy Hernández, un informe de Juan Pablo Sánchez para Lente Regional, Noticias y Opinión.